¿Qué es la jornada de la ciudad de Buenos Aires? ¿Qué es la jornada de la ciudad de Buenos Aires? ¿Qué es la jornada de la ciudad de Buenos Aires? Por eso es importante que estén acá dirigentes de base de muchos lugares de la capital federal. Porque la verdad con tanta gente pelotudeando en este capitalismo infame que nos convoca todo el tiempo a la nada. Al vacío, al hedonismo, al individualismo, a la trispada, a ver cómo le pisamos la cabeza a los demás, los que están acá han elegido otro camino. Tenemos claro que tenemos que avanzar en fortalecer desde la legislatura también, brindar todas las herramientas que podamos a los compañeros que en los barrios luchan por la urbanización. Vamos a seguir priorizando, discutir en la comisión de vivienda todas las leyes de urbanización de los barrios que el macrismo no hay otra vez se rehúsa a llevar adelante. Y por supuesto que vamos a abrir el espacio de participación porque entendemos que la única manera de frenar todos los negocios inmobiliarios y los proyectos que el macrismo sí viene construyendo para las villas en los últimos años, que es esta cuestión de decir que urbanizan pero en realidad hacer solamente obras estéticas de maquillaje, bueno, abrir la comisión, tratar de que haya la mayor participación posible es la única manera de condicionar que estos proyectos que el macrismo sí tiene para las villas, y lo viene anunciando la RETA en sus últimas apariciones, sean realmente procesos de urbanización en los barrios. Entonces lo que llamaban el plan maestro de la Comuna 8, con el apoyo de lo que en ese momento era el bloque del ECO, digamos, lograron igual votar esa ley. La verdad que es una ley que nosotros creemos que va a generar en esta ciudad, en el sur de la ciudad, en estos barrios de la ciudad, un proceso de gentrificación, que es lo que ellos vienen haciendo cuando implementan sus programas de polos en toda la ciudad. Entendemos que van a querer un poco pintarle la cara a las villas y asentamientos de la Comuna 8, porque tienen planificación de llevar adelante los Juegos Olímpicos Juveniles en esta parte de la ciudad. La verdad que en ese sentido la responsabilidad es esa, es clarificar, es concientizar de cuál es realmente el proyecto urbanístico que el PRO tiene pensado para el sur de la ciudad de Buenos Aires, y eso hacerlo hacia adentro de la legislatura, en las discusiones necesarias que tengamos que dar dentro del bloque y con los otros bloques, y también de cara a los vecinos, porque los que más pueden defender y mejor pueden defender que esta zona de la ciudad se desarrolle y crezca, favoreciendo a quienes viven aquí, son los propios vecinos de estos barrios. Entonces esa es una responsabilidad que tuvimos en ese momento cuando nos opusimos a que avancen con esa ley y que vamos a seguir teniendo. Compañeros legisladores, los compañeros diputados, hagan un esfuerzo de estar continuamente frente a los problemas que aqueja a todos los barrios de nuestra ciudad, y que nosotros desde el movimiento planteamos que sí vamos a estar firme a esta persona. Nada más compañeros, y es un agrado haber compartido y compartir en torno a ustedes, y que todos los compañeros que están presentes aquí son parte de una lucha que va a empezar y va a continuar de acá adelante. Gracias.